Vamos a comenzar con este pedazo de mapa, miren, 118 niveles con 28.000 de experiencia que nos falta para poder subir al 119 Y apoyar con el código de creador de la pier en la tienda de Fortnite Con amigos vamos a comenzar y tenemos aquí 10.000 de experiencia, bueno nos dieron 18.000 Vamos a lanzarnos hacia la parte de abajo y miren justamente vamos a caer justamente en esta parte de los camiones Y ahora vamos a correr a la otra esquina, en la parte izquierda En este objeto vamos a construir para la parte, a ver si miramos hacia el frente donde están los coches, a la mano derecha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Un suelo y ahora otro suelo, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí deberíamos tener un botón a interactuar Interactuamos con este botón y vamos a correr estas nubes Si te matas como yo vas a tener que hacer de nuevo Y bueno vamos a comenzar ya, aquí vamos a tener a ver, uy tenemos 65.000 de experiencia Acuérdense que tenemos 28.000 pero en el nivel 118 Vamos a interactuar Vamos a nivel 120 y vamos a irnos ahora a la parte de aquí atrás Corremos y aquí vamos a tener un botón a interactuar Interactuamos y nos vamos a lanzar hacia la parte de abajo Justamente en esta parte donde hemos lanzado Vamos a construir justamente aquí encima 1, 2, 3 y ahora 1, 2, 3 y 4 Y justamente en esta parte de la esquina deberíamos tener un botón a interactuar Bueno amigos vamos a irnos donde dice Farmy Room Vamos a irnos a ver si nos pasamos Va a pasar que te va a direccionar a otro lugar No nos vamos a subir por esta ubicación Vamos a girar la cabeza hacia la parte de arriba Vamos a tener un botón justamente aquí A ver, dice Secret, a ver Ahora sí Nos mandó a otro lugar Ya somos un nivel 121 Vamos a ingresar por esta puerta Y justamente donde está este piano Vamos a construir 1, 2 Y ahí vamos a tener otro botón a interactuar Vamos por el último botón de experiencia que tenemos en este mapa Bueno, uno de los últimos Porque vamos a después tener otro botón de FK A ver, anteriormente no hubiéramos ido a esa parte de allá Y ahora vamos a irnos al otro Bueno, a la otra esquina Vienen las dos piezas Tienen que ser iguales Somos nivel 121 Nos falta 16.000 de experiencia Y miren que yo soy nivel 121 Nivel alto casi Y estamos subiendo de experiencia Y bueno, ahora vamos a En esta parte de esta pieza blanca Nos fuimos a la de color black Vamos a construir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ponemos un suelo Un suelo al costado Y una escalera Y ahora justamente en esta escalera Deberíamos tener un botón Justamente aquí a interactuar Interactuamos con el botón Vamos a agarrar cualquier arma Ahí estamos subiendo de experiencia Miren como subimos Vamos a agarrar cualquier arma Eh, cualquier arma Alma os dije Y bueno, vamos a irnos justamente Donde dice farming room Bueno, cualquier arma Si tienen su fusil Mucho mejor Vamos a saltar Hacia la parte de acá arriba Y vamos a caer Y automáticamente Nos va a direccionar A otro lugar Si saltamos A ver Bueno, creo que es Un gesto Y debería A ver Ahora sí Ahora sí Miren aquí Vamos a tener Animales a eliminar Bueno, aquí miren Como subimos De experiencia Aquí hay más experiencia Aquí no podemos pasar Bueno, aquí no sé qué es Eh, creo que es baile O no sé Creo que vamos a tener Que eliminar Este objeto Y te va a dar Experiencia también Ahí nos dio experiencia Y aquí por último Tendremos esta parte En la cual también Te va a generar Experiencia AFK Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver